Hombre, yo hago, yo cada vez que prendo un stream tengo algo diferente, weón A lo bien, y me toca decir como, por cierto, tengo, si tengo nuevos muebles Aquí ya no son nuevos muebles, son unos muebles de cine que después se los muestro en las historias Para que los santeen bien, es que ya estamos en el proceso del nuevo setup para el Play 5 Porque además tenemos un setup allá diferente para podernos rescatar los juegos del Play aquí en stream Bueno, Alejo, gracias por la suscripción Muchachos, es impresionante Me fui, ¿qué? ¿Dos días? A lo mucho, pues Y ya todo el mundo insultando, ey, Wescol, ¿por qué estás tan inactivo? Qué inactivo, pedazo de mierda Si abrís TikTok y solo aparezco yo O sea, estoy inactivo, pero literalmente abrís TikTok y solo aparezco yo por todos lados Y me dicen inactivo, yo estoy en todo el mundo Gracias por los follow, muchachos, se agradece de todo corazón Se agradece bastante, se las agradece mucho Gracias, Esteban Bueno, gracias a todos los que están resuscribiendo Voy a quitar las alertas un momentico porque me toca quitarlas cada vez que vuelvo de algo Porque hay muchas cosas que contar, weón Hay muchas cosas que hablar Primero, pues Gracias a todos los follow Primero, gracias por el apoyo, weón, que tuvo el streaming De la retransmisión del concierto Eso fue algo que se estuvo trabajando desde un día antes Desde las ocho de la mañana Fueron como un día y medio de camello Ustedes vieron la calidad que tenía ese streaming O sea, fuera de charlas, weón Entiendan, la gente critica porque la gente solo sabe criticar Es lo único que sabe la gente, weón Pero es que lo que ustedes vieron ahí no lo hace nadie Porque es muy difícil hacerlo, weón Porque es muy complicado Y valen muchos millones de pesos Estamos hablando de muchos No estamos hablando de 5 millones, de 10 millones, de 15 millones Vale mucho billete, weón Entonces, eso fue algo que yo quise invertir la plata Y no solo quise invertir la plata Sino que Carlos habló con Jara Y Bles también puso la mitad de lo que valía la producción Muy agradecido con Bles, weón Y marica no tenía por qué hacer eso, weón Y nos colaboró ahí Y que hijo de puta stream Fuera de charlas Que hijo de puta stream Yo ya después lo pillé Y uff, marica Que hijo de puta stream Mucha gente quisiera Y el audio va mal Ese audio va re bien, weón La gente sí es Sí, sí, exagerada Ese audio va de una chimba Ese stream está una chimba Ahorita, de pronto después nos pillamos los mejores momentos O algo así El audio se cayó una o dos veces Pero weón, es imposible tener algo así Entiendan que ese stream Ese stream es un stream de prueba Para lo que se viene en un futuro O sea, imagínense Ese fue el stream de prueba Porque es que yo vengo a traer contenido acá Y lo que quiero venir a hacer acá Es cosas que valgan la pena, weón De buena luz Es para lo que yo camello Y para lo que yo trabajo, weón Para mí el día que llegue un hijo de puta TikToker, insultame Que lo cojan de parche Como lo cogen ustedes Ey, ¿cómo te vas a comparar con weón? Eso es lo que a mí me gusta, weón ¿Vieron lo que pasó con el pelado de Navarro? Me tiró mierda Y lo acribillaron de una manera Pobrecito O sea, qué pecado el man O sea, ustedes no saben la cantidad Yo ni siquiera les tengo que responder A esos hijos de puta O sea, ustedes vean eso Y yo estoy enterado de todo Imaginen que me ha mandado varios videos La gente graba Mira Mario Me mandó un video marica En una ventana Y me dijo Ey, mira lo que están haciendo estos hijos de puta Agüevados Creo que era Navarro El peladito ese ¿Cómo es que llamaba? Narváez Y yo no sé Creo que imprimieron unas fotos mías Las pusieron en el piso Y las van a pisar con una moto Gracias, escucho rápido Por esos 10.000 bits Se agradece de todo corazón, weón Se agradece de todo corazón Gracias Muchas gracias por esos 10.000 bits Te lo agradezco Ey, de buena Para eso estoy camellando Para trabajar más Vean, yo le quiero decir a esos peladitos El día que me vayan a hacer algo No pisen una No lo hagan A mí Me quiere hacer algo Hágamelo Yo quiero que lo intenten Yo quiero que si usted en serio En vez de pisar una foto Pasese el gáncer Ataque, brother Yo justo hace nadita, weón Acabo de contratar Tres personas más de seguridad Porque siento que en cualquier momento Me prenden a tiros, weón Y me explotan el carro Siempre termino haciendo algo, weón Que la gente no le va a gustar Entonces, no es que no La gente no le vaya a gustar Es que yo hago las cosas Como yo siento que sean mejor Y a mucha gente, weón No le trama eso Sí Entonces, no, estamos reí Para la guerra, weón Porque es que No hagan esas cosas O sea, es que no tiene sentido Que hagan esas cosas, weón De buena, pierden su tiempo Qué estúpido es tan grande Listo, el caso Sí, no, yo pillé los videos ¿Cuáles son los videos? Son muy estúpidos, weón Yo los quiero ver, weón Es que yo le he dado like a algunos Aquí están, aquí están Parce, vea Están así, weón Que yo no tengo que responder Porque miren el video de él Este es el original Tiene 23 mil likes Un seguidor hace un video Criticando el video original Y tiene más likes Que el video original Un seguidor O sea, yo cómo voy a tomarme el tiempo De responderle a semejante mierda Díganmelo ustedes ¿Para qué? El video original es este Como un marica con el pelo pintado morado Con el tatuaje que se hace todo el mundo Para ver ese lindo Y con ese hijo de puta acento De cacorro Que es lo que tiene, weón Me va a decir a mí Que aprenda a ser hombre Por favor Eh, huesco La aprenda a ser hombre, pa ¿Qué es eso? ¿Qué está hablando este parcerito ahí? Eh, huesco El papi Aprenda a ser hombre, pa A lo bien Y con los labios pintados Tras de eso, weón O sea, es que Me bloqueo y ya, pa Si no, bocón La boca es más grande que usted, pa Y lo que tiene Y los insultos son lo mejor La boca es más grande que usted Prácticamente me dice De chiquito te orinabas en la cama Te lo acabo de decir, eh Hijo de puta, te maté Y ya este lo mataron ¿Van cómo lo matan, weón? Ey, huesco El papi Aprenda a ser hombre, pa A lo bien Y acepta que se me bloqueó Ya, pa La boca es más grande que usted, pa Y lo que tiene ¿Cómo se voltea al final, weón? Este hijo de puta Es galáctico Mira, mira Ese hijo de puta, co Ey, ¿quién es este man? Alguien que me contacta a este man Se lo juro, weón Si este marica me llega a escribir Se lo juro que le doy un detalle Se lo merece este parcero Le va a dar un detalle chimba Le va a dar un detalle potente Qué hijo de puta video, weón Ey, huesco El papi Aprenda a ser hombre, pa A lo bien Y acepta No, este se lo merecía también Pero es que no hay pa Detalles para todo el mundo, weón Se me bloqueó y ya, pa Si no, bocón La boca es más grande que usted, pa Y lo que tiene Parece, es que Qué bueno, rago Ni tengo que responder yo Es que, vean Yo ni tengo que responder a estas cosas, weón Llega un punto Donde no tengo que responder Y saben por qué Yo no tengo que responder Porque yo sé que estoy haciendo Las cosas bien, weón Vean Entre más me critican a mí Entre más hablan de mí Entre más chimbean conmigo Yo más me siento feliz, weón Porque más sé que estoy haciendo Las cosas bien Porque si yo no estuviera Haciendo las cosas bien Y no estuviera creciendo tanto La gente no estuviera La gente no estuviera hablando ¿Me entiendes? Y es bueno que hablen Es muy bueno que hablen